Bueno, nosotros siempre esperamos que los días que se pierden puedan ser de alguna manera recuperados porque siempre trabajamos para que los chicos tengan más días de clase, más tiempo de clase. Insisto, voy a darles algunos números más. Estamos hablando de 166.500 pesos del salario del maestro inicial en marzo. Pero a ese salario se le aumentan también las horas del plan 25. Que según cada maestro podría tener un incremento entre 10.000 y 20.000 pesos más. También este incremento se da en los cargos directivos, que al mes de marzo estaría cobrando un directivo alrededor de 380.000 pesos y que en julio llegaría a 478.000. Por lo tanto, es importante destacar que la propuesta integral también lleva una gran inversión de la provincia en hacer que todas las escuelas primarias de la provincia tengan 25 horas semanales. Un enorme esfuerzo de creación de horas cátedras que también impacta en el salario de los niños. ¿En líneas generales se está superando lo que es la paritaria docente nacional? Sí, claro que lo está superando. Y si comparamos también los montos de los salarios iniciales, ustedes dicen que la paritaria nacional garantizó un mínimo de 130.000 pesos y nosotros estamos arrancando en el mes de marzo con 166.000 pesos más, como decía, las mejoras para el maestro de grado, que es el cargo testigo que aporta el plan 25. ¿Y el plan B si no aceptan los gobiernos? La verdad es que quiero pensar que los docentes van a afectar, porque la propuesta realmente es una propuesta muy importante, es una propuesta que claramente mejora la posibilidad del salario de... No, yo he dicho, ¿cuándo se habían liquidado? ¿Cómo? ¿Cuándo se habían liquidado? Bueno, con el mes de marzo. ¿Por qué se lo preguntaba el Ministro de Cucinería? ¿Por qué no se hizo esta propuesta? ¿Por qué no se hizo esta propuesta, justamente, en la primera noción paritaria, para intentar que no sea la clase? Porque la construcción de lo que se hizo es una construcción paritaria, una construcción en el que pare. Lo que pasó en la primera propuesta es que nosotros hicimos una propuesta que conforme la paritaria federal, y la respuesta no fue el que nos hicimos conversando. La respuesta fue los cuatro días de cariño, que es lo que nos ha atrasado en la mesa de la construcción por los sectores. Ministro, si usted tuviera que definir o calificar la paritaria, ¿cómo la definiría? Esa oferta, ¿no? Esa oferta que la haría. Yo creo que es una muy buena oferta, que vuelve a poner el salario de los docentes santafesinos entre los mejores del país, si no el mejor, y eso es fácilmente constatable, y creo que muestra también una voluntad del gobierno provincial de trabajar con todos nuestros docentes para garantizarle a los chicos su derecho a tener plazo. La ministra de Educación, Adriana Cantero, en conferencia de prensa, luego de que ha sido esta reunión. Impecable, impecable el aburo en las tres opciones. Abrió Lucas con la información, tanto con Pusineri allá en Casa de Gobierno, tanto con Jorge Ommam en representación de los estatales, y ahora en la conferencia con Alonso, en las cuatro, porque también estuvo el momento donde aparecieron Pusineri, que se trasladó hasta acá, hasta Rivadavia, donde está el Ministerio de Trabajo, y la ministra Cantero. Felicitaciones, Lucas Chau. Por favor, Luis, abrazo grande. Lo primero que tenemos que hacer...